Y como lo prometido es deuda, tenemos la sección de Bromatología de la semana. Esta vez vamos a hablar de Celia Kia, como ya hicimos un pequeño spoiler en las redes sociales. Y para eso la tenemos a ella, Vanessa Martín, licenciada en Bromatología. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, Facu. Hola, buen día para todos. ¿Cómo estamos? Bien, acá perfectos en día 130 y pico de pandemia, como podemos, de la mejor forma. Ay, sí, ya quiero que termine, la verdad que sí. ¿Cómo estás, Edu, también, que está por atrás, no es cierto? Así es, Edu en este momento está manejando la parte técnica y nos hace la señal de que está perfecto, nos hace con el pulgar arriba. Empezamos a hablar del tema que nos competió y que nos tiene reunidos. Bien, bueno, hoy vamos a hablar de Celia Kia. Por ahí en muchos productos alimentarios vemos este logo que dice Fintac. Las personas que son celiacas, generalmente, ellos ya tienen toda una introducción al tema, conocen mucho, se informan mucho porque depende su salud de eso, ¿no? Pero las personas en general que no la padecen o que no tienen ni idea ni tienen nadie en su familia, no saben. Me han surgido preguntas que yo digo como, es obvio esto, pero no, realmente por ahí hay mucha desinformación del tema. La celiaquía es una enfermedad que depende de los factores poder tener la celia. Un factor genético es una predisposición genética, yo tengo que tener en mis genes esta predisposición que puede ser estar latente todavía y activarse luego en cualquier momento o se activa desde chiquito. Porque puede prevalecer en cualquier edad, puede aparecer desde niño a mediana edad o adulto mayor, cualquiera. Y además del factor ambiental muy importante que es el gluten. El gluten, todos dicen, ¿qué es el gluten? ¿Qué es el gluten? En realidad, el gluten, que lo vamos a encontrar en cierto tipo de cereales, por eso vemos esa sigla SIN-TAC, que significa SIN, trigo, avena, cebada y centeno. Sobre todo, más que todo en el trigo, es uno de los que más bien lo contiene. El gluten es un compuesto, es un conjunto de proteínas. Imaginemos que el gluten, dentro de él se encuentran dos grupos de proteínas, que son las glutenas y las prolaminas. Las prolaminas son las causantes de esta enfermedad en las personas, que conforman al gluten, ¿no? A ver, para un panadero o una elaboración de panificados, es un índice de calidad la cantidad de gluten que yo voy a tener en mi cereal. Es importantísimo, vienen máquinas que miden eso. En casa, ¿cómo me doy cuenta que es el gluten? Si yo quisiera hacerlo, no, no es. Yo agarro, preparo un poco de masa con harina normal, esa masa empieza a lavarla bajo agua fría, y lo último que me quede, se va a ir desprendiendo todo lo que es el almidón, me va a quedar como una bolita chiclosa. Eso es el gluten. Eso es lo que a las personas celíacas, por esta predisposición, les perjudica. Sería como que es un tóxico. ¿Cómo una persona celíaca puede tener? Hay un montón de síntomas, porque lo que produce es, nosotros en el intestino delgado tenemos pelitos. Esos pelitos ayudan a absorber nutrientes, vitaminas, minerales en general. Entonces, una persona celíaca cuando empieza a consumir gluten, eso es un veneno, entonces empiezan a atrociar, empiezan a romper esos pelitos, y no puede absorber el hierro, no puede absorber el calcio, puede tener diarrea o puede estar constipado, puede tener vómitos, los dolores de cabeza. Una persona celíaca puede empezar a tener otros tipos de enfermedades que son anemia, puede estar débil, porque ya tiene una mala nutrición. Lo que provoca esto es que al atrociarse las velocidades, no se puede nutrir. Entonces, cualquier enfermedad se desencadena después de una mala nutrición. Vane, te cuento que mientras nos contás esto, está pasando imágenes en ciudadfm.net, donde se muestra cómo es la vellosidad del intestino de una persona con celiaquía y una que no contiene esta enfermedad. Así ven la diferencia física. Claro, no, es increíble. Va a estar en el video de YouTube, si lo quieren buscar, Ciudad TV, lo pueden revivir las veces que quieran y ahí está todo gráficamente. También tenemos una pequeña imagen de los síntomas, que es lo que estamos tratando ahora, que también va a figurar en este momento, en un costado por acá, al lado mío. Siguemos, Vane. Me contás de qué sienten las personas al consumir TAC. Bueno, es un montón, tiene un montón de síntomas, pueden aparecer, es más, hay personas asintomáticas. Ayer hablé con el doctor Oro José, que le mandó un besote, como para meterme un poquito más en el tema y la verdad que hay mucho, un celíaco, una persona celíaca, pueden aparecer las personas que son asintomáticas, que no tienen síntomas, pero después vienen los riesgos. Es más, hay una diferencia entre una persona que es celíaca, una persona que es intolerante al gluten, una persona que es alérgica al gluten. Son cosas distintas. Un celíaco no puede comer ni un poquito de gluten, porque ya le afecta, no puede comer nada. En cambio, por ejemplo, un alérgico al gluten no le va a traer un problema tan secundario. Le puede traer problemas de alergia y demás, pero no el factor de riesgo que tiene un celíaco completamente. Eso me lo explicaba ayer el doctor. ¿Qué lo puede ampliar cualquier persona de la medicina? Las personas celíacas hoy en día, la verdad que se ha avanzado un montón en cuanto a la ley. Acá en Mendoza tenemos quien regula esto, es el Departamento de Higiene de los Alimentos, que se encuentra en la calle San Martín, sino en la página web. A nivel nacional tenemos el Código Alimentario Argentino, la ley de celiaquía. Además está la Asociación de Celiaquía Argentina. Y a nivel, por ejemplo, de departamento, yo como celíaco me puedo ir a hacer un reclamo, puedo ir a contribuir a, estuve hablando ayer con el municipio de Rivadavia, con el de Junín, y la gente se puede acercar al Departamento de Hormontología. La idea es que se cumpla la ley que avala a estas personas. También la ley un poco dice que todos los lugares de comida deberían contar con alimentos para celíacos. Y en una visión amplia, ¿se cumple esto? Sí. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple? Yo, como elaborador, yo quiero empezar a elaborar alimentos para celíacos. Por más de que tenga mucho amor, no puedo elaborar alimentos celíacos si primero no hago todos los pasos que requiere. Deben tener, además, un elaborador de alimentos celíacos debe tener un director técnico, por ejemplo, un licenciado en Bromotología. Pero alguien que regule que las cosas se están haciendo bien, porque, por ejemplo, yo no puedo, esto lo saben muy bien las personas una vez que se les detecta que son celíacos, ellos tienen, se capacitan, se educan, porque no se puede cocinar en el mismo lugar que se cocina habitualmente. El espacio físico debe ser distinto. La forma de trabajar es distinta, porque el gluten permanece en el ambiente entre 5 a 10 horas. Entonces, no se puede preparar, qué sé yo, unos gnocchis acá, limpio, tengo perfecto y me vuelve a hacer alimentos para celíacos. No se puede. La contaminación cruzada es grave. Y además... ¿Algunos tips, ya que dura tanto el gluten en el ambiente, algunos tips para familias que tienen solo un integrante con celíacos? ¿Cómo se deberían manejar? Bueno, ellos seguro que ya saben cómo manejarse. Deben tener seguro. Todos deben consumir alimentos libres de gluten, no pueden cocinar en la misma cocina, o le deben comprar alimentos que ya vienen listos de embajados y que tienen el logo sintax. En Rivadavia, hay alguien que está autorizado, que es en la calle Fleming, que vende productos para celíacos, que me pareció muy bien. Él es celíaco, él ha pasado muchas cosas en su vida, entonces sabe. Porque por más de que venga a vender rosa y dice, yo hago alimentos para celíacos, realmente un celíaco no puede consumir nada de gluten. Es más, ayer también, hablando con el Departamento de Higiene, que ha pasado en distintas infecciones, que vas a un restaurante y te dicen, mirá, tenemos pastas para celíacos congeladas, pero te digo que las vamos a hacer en la olla que utilizamos para cocinar. Eso legalmente no se puede, y un celíaco te va a decir que no, ¿entendés? Porque no podés ocupar los utensilios que ocupás para otros alimentos, de menos que has estado consumiendo, produciendo otros alimentos. Quiero que la gente que es celíaca, que ellos pensemos un poco nosotros. Acá en Argentina, uno de cada 100 personas es celíaca. Es más, yo en el 2015 me hice los análisis para ver si era celíaca, porque tuve una serie de alergias en la piel. Al final no. Un celíaco se debe hacer, se empiezan por análisis de sangre primero para ver si da los anticuerpos, y después se hace la endoscopía si ahí aparece positivo. Puede aparecer en cualquier momento de la vida, y hay más predisposición si la familia haya algún celíaco. Y, por ejemplo, ellos, yo creo que apenas se detectan la enfermedad, es un poco complicado, porque sí tengo que cambiar toda mi vida, pero después te vas dando cuenta que puedes compartir un asado con las familias y todo el contexto sabe que vos sos celíaco y se toman precauciones de cómo no contaminar estos alimentos. Un, por ejemplo, un elaborador, un elaborador de, yo lo que quiero es que las personas celíacas lo sepan, y los demás sobre todo, ¿no?, que no puedo comprar alimentos libres de gluten supuestamente a personas que no estén inscritas, que no tengan todo el proceso que requiere para validar que realmente son libres de gluten. Son una serie de requisitos que lo pueden encontrar en la página de la Armada, en el Código Alimentario Argentino, cualquier elaborador que quiera de buena fe, que puede ser, tiene que tener estas precauciones. Bien, Vane, el tema de, bueno, claramente ser conscientes de avisar que hayan celíacos, siempre es tal que se olvida, yo tengo amigos celíacos y es como que querés una tortita y, ay, no, cierto, y está esa sensación. Lo que me jode mucho, esto no es una pregunta, solo lo quería decir, por ahí nos juntamos con amigos que son celíacos, no le coman la comida al celíaco, por favor, que cuesta conseguirlo, que seamos un poco más conscientes. No, aparte, sepamos que los costos de los alimentos para celíacos son más elevados y sí, porque no es lo mismo industrialmente producir harina de trigo, los cultivos masivos que hay, las industrias masivas que hay, a producir harina de mandioca. Además, recordemos que esto del gluten, que tiene unas propiedades espectaculares para la panadería, yo lo tengo que reemplazar con aditivos y ahí se usan, como por ejemplo, un aditivo que se llama goma sántica, entre otros, porque vos necesitas darle a este panificado lo que le sacaste del gluten, ¿no? Entonces, hoy en día los celíacos tienen muchísimas herramientas, es más, no sé si todas las obras sociales, pero yo creo que casi todas las mayorías se les da un plus de dinero por los costos que tienen estos alimentos, entendamos que obtener los escaros pasan por muchas manos y además el elaborador, las precauciones que tiene que tener, la habilitación y todo lo que tiene que tener para poder elaborar alimentos libres de gluten. Es más, ayer hablaba con Lucina, la nutricionista, que le mando un besote, y bueno, cuántos celíacos de ella por mes aproximadamente, entender que ser celíaco no es algo que te baja muy horrible de vida, pero hay que tener precauciones como dijiste, no le voy a andar comiendo la comida, porque tiene su costo, si él te convida todavía, igual, no sé, pero sí, además, yo creo que en un grupo de amigos, yo no tengo a nadie cercano, pero si alguien celíaco va a decir, bueno, vamos a juntar a comer con todas las precauciones que tiene porque lo amo y porque quiero que esté conmigo, ¿no? Y ponerse un poco en el lugar de esa persona. Esa persona va a vivir bien toda la vida, consumiendo otro tipo de alimentos, o sea, reemplazando nada más el gluten, que en la avena, por ahí también hay una controversia que se dice que la avena sí y no. La avena en realidad, de su química, no tiene gluten, pero la forma en la que se planta, cuando se industrializa, ahí se contamina. Entonces, sin trigo, avena, cebada y centeno. Y mezclar otras harinas, a ver, de todas las cebillas, de chía, de amaranto, la de mandío, harina de arroz, ir probando, ¿no? Y usando los aditivos alimentarios que te dan esta consistencia que te saqué con el gluten. Así tengo otra duda, Vane, hablando de gluten, ya hablamos en alimentos, pero hay productos no comestibles que también lo pueden contener o productos similares. Tengo entendido que no pueden utilizar algunos shampoos, por ejemplo. Claro, claro, claro. En todo lo que pueda tener, no sé, un shampoo de avena, una crema de, tiene que decir fintax. Una persona cuando ya se le detecta que es celíaco, todo lo que consume tiene que tener el logo de fintax, todo. Todo hasta los productos de higiene personal y de belleza. Sí, sí. ¿Pero es porque tienen gluten en los ingredientes o porque puede haber estado en contacto? Uno, porque puede haber estado en contacto. Otro es porque son, por ejemplo, crema a base de avena, como te dije recién. Y acordate que en algunos alimentos, cuando hablamos en otras conversaciones, se dice puede contener leche. El elaborador se está. Frenando te dice, cuidado, que esto es un alérgeno. Entonces, si este producto de belleza no tiene el libre, el fintax, tampoco lo van a usar los celíacos. Bien. ¿Hay algunos tips o formas de conservar y guardar alimentos sin gluten? Mira, los celíacos la tienen re clara. Los alimentos libres de gluten tienen su lugar específico. Nunca van a estar en contacto con otros alimentos. Por ejemplo, los cerrados, si yo voy a un súper o a una tienda, van a estar apartados de los otros. No hay problema porque están envasados, están cerrados. Pero siempre están diferenciados y separados. Y en Mendoza ya hay lugares donde se preparan. Hay restaurantes que son exclusivos para celíacos. Entonces, son las cocinas ya impecables para ellos. Por restaurantes que tienen un espacio físico exclusivo para ellos. Porque realmente están en el aire. Yo me acuerdo de una compañera, una colega, que fuimos a una empresa de pasta y directamente me entró. Porque se empezaba a enronchar por el país. Era increíble la cantidad de harina y gluten que había en el ambiente, ¿no? Pero porque es increíble las reacciones que invitan a tener. Y puede ser que también esta chica sea un nivel muy alto de celiaquía. Mira, ¿sabes lo que me explicaba ayer el doctor? No es que, por ahí, es una forma cómoda de decir graves de celiaquía. Pero en realidad, estos enfermos de celíaco. Que es, tal vez, que no estén afectadas las vellosidades y demás. Pero era como una, estaba como mal dicho. Podríamos después preguntar bien esa parte. Pero, bueno, una persona celíaca, para que sepan, cuando se le detecta la enfermedad, ellos se educan en cómo comer, en cómo cocinar y qué deben pedir. Y que hay leyes que los acompañan, dónde deben hacer sus reclamos. Y que sepan que desde el área de bromatología de las municipalidades de los Anestes pueden ir a hacer algún reclamo, lo que necesiten, y demás es del Departamento de Higiene de los Alimentos. Que no compren alimentos, que no estén certificados como corresponde. Porque, bueno, sabemos los riesgos que pueden ocurrir. Es una enfermedad y es grave si no la cuidamos. Una cosa buena de todo esto es que, ¿cómo me cuido de esta enfermedad? Comiendo bien. Sería comiendo lo que me corresponde. No tengo que medicarme ni nada. Es más, los medicamentos, por ejemplo, si me quiero tomar un ibuproxeno, no sé, también tiene que ser sintaco, un celíaco lo sabe eso. Pero todo lo que consume tiene que ser sintaco. Está por ahí el mito de que la comida celíaco es más sana o dietética incluso. ¿Esto es falso o verdadero? Es falsísimo. Imagínate que puedes hacer un celíaco, puedes comer una torta de chocolate tranquilamente. Piense a cuántas calorías tienes ahí. No, no, puedes comer, no, es falsísimo. Incluso yo he tenido la posibilidad de probar, tengo amigos celíacos, y hay comida muy rica y muy elaborada. Por ahí está ese mito también de que no tienen sabor, es que es solo arroz inflado. No. Y se han evolucionado de una forma sorprendente. Es más, yo creo que cuando a muchas personas se les detectó que era celíaco, se despertaron esa pasión por la cocina y la creación, porque hoy en día existe de todo, riquísimo, un costo un poco más elevado, lo sabemos por estas cosas, pero riquísimo. No tienen de qué sufrir para nada. Incluso hay una chica en Junín, que les paso el dato a toda la audiencia que le interesa, que es arrobaestacionglutenfree en Instagram, que hace pastelería celíaca. Ella es celíaca, lo hace junto al novio, y hace cosas muy interesantes, por si quieres echarle un ojo, incluso podés encargarle tortas con forma de unicornio, y cosas muy elaboradas. Estoy sorprendido. Perfecto. Perfecto, Facu. Además me parece perfecto que promocionemos y promovamos esto del consumo. Local, la gente hace esto de su propia experiencia, y además, bueno, un ingreso de dinero que me parece muy bien. Bueno, Vane, ¿nos quedó algo? Yo creo que no. Cualquier duda o algo que la envíen a la radio, se acerquen a los municipios, la idea es que iremos para el lado de los celíacos. Es más, el día del celiacía, que es el 5 de mayo, si no me equivoco, no es un día para festejar a Isomaceliacos, es un día para promover y concientizar que esta enfermedad está, y que hay que tener cuidado, y hay que acompañar a esas personas que son celíacas, que pueden vivir normalmente, igual que todos, nada más que con ciertas precauciones. Bien. Hablábamos de la parte del municipio que se encarga de esto. Te quería preguntar si existe un lugar físico en la municipalidad donde se puede ir a hacer las denuncias. Ahora no, porque estamos en pandemia, pero existe, tiene una sección. Mirá, lo que estuve hablando ayer con el área, son las áreas de bromatología de las municipalidades, estuve hablando con las dos bromatólogas. Hoy en día se pueden comunicar por el número de teléfono, la página, y si están trabajando, que algunas creo que sí, se acercan y pueden hablar. El área de bromatología. Bien. Muchísimas gracias, Vane, como siempre. ¿A vos? Te pasamos también en la arroba de Vane, arroba Vane Martín, guión bajo, en Instagram, para que le hagan preguntas si alguna duda no quedó resuelta en esta sección, y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, sí, así será, les mando besos a todos, y buen resto de miércoles. Igualmente, la palabra de Vanessa Martín, licenciada en bromatología, y seguimos en...